Música Recibimos 300 solicitudes de 52 países, seleccionamos a 16 ganadores a principios de año y tenemos muchas ganas de aplicar esas soluciones al mundo real. La Universidad de Leicester, en colaboración con Oxford Nanoport Technologies, ha desarrollado un secuenciador de ADN portátil que permite identificar el origen de una especie mediante un análisis de ADN in situ y en menos de una hora. Los análisis de ADN actualmente pueden tardar días, son muy caros y se realizan en laboratorios. Existe una solución para smartphones que fue desarrollada por una pequeña ONG llamada For the Fishes. Se llama Tankwatch y sirve para que el consumidor identifique si unos peces de acuario han sido criados de manera sostenible. El comercio ilegal con peces de arrecife es un problema inmenso que está asolando los ecosistemas de los arrecifes de coral. Hay otras innovaciones que están un poco más avanzadas. Algunos ejemplos son Electronic Eye o EI, un sistema que monitoriza la caza furtiva empleando sensores térmicos, cámaras y otros sensores para alertar a los forestales en tiempo real si se detecta actividad ilegal en zonas protegidas. Esto se está implementando actualmente en cinco zonas protegidas de la India y se está buscando extenderlo a otras regiones. La Universidad de Tecnología de Sydney ha desarrollado una nariz electrónica que utiliza huellas olfativas o químicas para detectar animales salvajes o piezas procedentes de la caza furtiva que estén ilegalmente escondidos. Por ejemplo, siendo transportados en un camión o en una maleta. Es una solución similar a un perro detector, pero es potencialmente más barata de mantener y más efectiva. No paramos de recibir ideas interesantes. Cada vez hay más concienciación entre los consumidores y yo creo que sin duda podemos resolver este problema. Y ya no en la generación de nuestros hijos, sino en esta nuestra. Creo que tenemos la tecnología y la capacidad para resolverlo. Solo hace falta que estemos unidos y solucionaremos este problema.